Tengo algo que te puede interesar En concreta o todas a la vez Sin más dilación gente, comencemos Bien, empecemos gente con lo más básico Que sería el modo historia Que esto es una de las cosas que más me habéis preguntado Si Tokyo Ghoul Red Call to Exit Va a contener lo que es de verdad un modo historia En lugar de ser un juego que esté orientado Solamente al online Esto se debe porque cuando se presentó el juego Pues directamente se presentó Que tenía solamente un sistema online Y se omitió completamente todo lo que sería Respecto a la historia, pero si Tokyo Ghoul Red Call to Exit Contiene un modo historia, el cual se llama Recuerdos, este modo aparentemente Solamente está hecho para un jugador Así que para la experiencia pues De una persona en solitario le va a venir bien Y el caso es que para esto No se sabe exactamente que parte de la temporada Adapta, pero teniendo en cuenta que se llama Tokyo Ghoul Red, pues es probable que ya Nos continúe directamente Desde lo que sería la primera temporada De Tokyo Ghoul Red y la segunda No sabría decir exactamente si también nos va a adaptar Pues peleas o partes De la historia que sale Directamente Antes de estas temporadas Esto es una cosa que no se ha confirmado Se ha dicho nada, pero viendo Que ya se nos ha mostrado que habrá Diferentes personajes, como por ejemplo Los Kanekis de personalidades anteriores Pues no podíamos descartar esto Pero eso es un problema Porque pueden ser simplemente personajes Orientados al online Porque tienen una jugabilidad diferente Así que en lo que respecta al modo historia Solamente con las imágenes confirmadas Está clarísimo que vamos a tener completamente Toda la campaña adaptada De Tokyo Ghoul Red Season 1 y Season 2 Que ya vimos en el anime Respecto al tema de personajes Pues funcionará de la siguiente manera Como veis en la imagen Puede ser que estará todo el visor normal Tendremos nuestro personaje Que tendrá dos barras Aparentemente una debería ser la vida Otra quizás sea pues el arma Porque tengamos en cuenta Que dependiendo del personaje Tendrá sus habilidades o no Luego también si os fijáis Hay como una especie De lo que sería un Kahune Esa especie de Barra segmentada Curva que está al lado Del personaje de Haise Que esto digamos que igual Sería como la ulti Esto supongo que al ir acabando Con enemigos Al ir obteniendo cosas Subirá esta barra Y podrás utilizar lo que sería Un ataque final Respecto a la derecha Vemos que hay pues Diferentes objetos Que pueden ser pues como Granadas Quizás eso Sean diferentes tipos de granadas Ataques a distancia Etcétera Además de las barras de vidas De nuestros compañeros Y también se muestra Que aparentemente Pues habrá como botiquines Eso me parece que son botiquines No estoy seguro Quizás sea pues para poder curar O no sé Porque claro Pensad que algunos personajes Tienen regeneración Entonces no sé como adaptarán Este tipo de habilidades En cuestión de como se juega Dependiendo del personaje Hay tres tipos de jugabilidad Que eso hablaré más adelante Y podríamos decir Que solamente manejarás A un personaje Y los demás serán personajes Manejados por la IA Y tendrás que ir avanzando Con las misiones Donde se adaptará Especialmente Esa fase del capítulo El hecho de que se llame Recuerdos Pues quizás indique Que nos pueden mostrar Alguna parte De episodios anteriores A la trama de Red Pero esto gente Es una cosa Demasiado Precavida Bien gente El modo online del juego Es una de las cosas Que más se enseñaron Y más impactaron Porque originalmente Se dijo que contendría Un estilo Battle Royale De hecho Yo en ese momento Pensaba que eso sería Un fracaso Porque llegó la moda De sacar Battle Royale Debido al éxito De Fortnite y PUBG Entonces directamente Dije que no deberían Hacer esto Pero resulta que Los trailers Nos han sorprendido A todos Ya que realmente No cuentan con un modo Online tal Como se ha visto Sino que en realidad Es totalmente distinto Bien En cuestiones de los modos Multijugador Que tenemos disponibles Ya se nos ha mostrado Que tenemos un modo De supervivencia online El cual pues Aparentemente Podemos crearnos Nuestro propio avatar ¿Vale? O sea Podemos crearnos Un personaje propio Dependiendo del bando Que escojamos Tendremos pues hasta Para diseñar el tipo De Kagune Etcétera Esto supongo que Será puramente estético Y la jugabilidad Luego se basará En la misma ¿Vale? Al menos en lo que he visto Pues está El juego cooperativo online Que supongo que es lo mismo Que el modo un jugador Pero podrás jugar la historia Y en lugar de tener Personajes de la IA Tendrás personajes aliados Esto se parece un poco A Let for Death Para que os hagáis una idea Luego tenemos El modo supervivencia Que esto supongo que será Estilo por oleadas Y luego también Otra cosa que sale El combate Por emparejamientos online Que esto es una de las cosas Que se mostró anteriormente Esto es una especie de versus En que dos bandos Deben enfrentarse Y supongo que No sé si será pues Por bajas Por zonas Etcétera Además de que nos han mostrado Que habrá un modo de clasificación Para ir controlando Todos los sistemas del online O sea yo considero Que el juego En cuestiones online Tiene bastante Porque tienes Campaña individual Campaña cooperativa Modo supervivencia Y modo versus O sea tiene prácticamente Todo lo esencial De un modo online O sea es que lo tiene Casi todo perfecto Y el hecho de incluir Un avatar Pues es una cosa Que también me impresiona Porque no solamente Puedes escoger Para ser tus personajes Sino puedes crear El tuyo mismo Y lo cual esto es una cosa Que va a alegrar Muchísimo A los fans Si estás buscando La fecha de lanzamiento Ya ha salido La fecha oficial Porque se tuvo que retrasar El juego por PX problemas Y sobre todo Para la fecha final Será 15 de noviembre De 2019 Es decir No queda precisamente Mucho para que salga Ya se nos ha confirmado Que tendremos una edición Estándar Por unos 60 euros En algunos sitios Está por 70 Como es como Amazon por ejemplo O Vida Extra Y la verdad es que Me sorprende A ver Tengamos en cuenta Que normalmente Este tipo de juegos No suelen estar Al mismo precio Que otros Pero está ofreciendo Bastante bien En respecto Si van a contener Una edición limitada O edición coleccionista De momento No se ha mencionado nada Supongo que Algunos juegos De este estilo Si lo puede contener Y contando que es Tokyo Ghoul Re Pues igual Cuentan con los típicos Regalos De si son ediciones limitadas O coleccionista Ya sea como un póster DLC Alguna figurita Etcétera Al menos lo que sé Me imagino que los personajes Que tienes que utilizar Para online Se irán desbloqueando Jugando la propia historia O al menos eso Es lo que normalmente Se suele hacer No se como darán aquí Si todo estará desbloqueado Por el momento Pero bien Esta es la fecha No va a haber más retrasos Al menos por el momento Ya hubo unos cuantos Pero supongo que Entre problemas Y otras cosas Y al final se ha solucionado Y por suerte 15 de noviembre Tendremos en nuestras manos Tokyo Ghoul Re Call to Exis Ya cuando salgan más ediciones Hablaré de ello al respecto Gráficos Jugabilidad Sonidos Suelen ser siempre los temas Que se hacen los analistas De cara a valorar Cómo es un juego realmente Para recomendarlo Bien En cuestión de gráficos Yo tengo que decir Que está bastante bien señalizado Por el hecho de que Bueno Adapta bastante bien La estética 3D De lo que sería Adaptación del manga Y el anime Como en juegos de este estilo Lo cual pues Es impresionante Está bastante bien Lo que más me ha sorprendido Ha sido lo que sería Las animaciones Es decir Las animaciones Con el colorido De los caunes Que era increíble No hay como una especie De fallo Pero bueno Son trailers Cuando salga la demo O el juego Ya se podrá echar a mierda Si no ha salido Espesamente como se cree Pero de momento Me ha sorprendido Vale O sea Tengo que decir Que la cuestión De las animaciones Las ataques especiales Y todo Está bastante bien hecho O sea Muy logrado Muy bien hecho Luego aparte Que el juego Tiene 3 tipos de jugabilidad Lo cual pues Eso se aumenta mucho Las variantes Porque es como si jugases Con 3 personajes diferentes Bien El caso es que está Para poder jugar Como un goal Poder jugar como un queens Y poder jugar como un ccg Para intentar entender Las diferencias Se supone que cuando Juegas con un goal Pues cuentas con tus ataques Cuerpo a cuerpo Además de los ataques De los caunes Cuando juegas con un queens Estarías jugando Como mezclando Las dos cosas Vale Porque en el ccg Estás jugando mayormente Pues con un humano Y con armas Mientras que un queens Mezcla Pues lo que sería El caune Con el armas Entonces alguno dirá Pues entonces jugar con el queens No es mejor que jugar con goal O ccg No del todo Porque piensa que Cada uno tiene una ventaja Que otra Por ejemplo Los goals Pueden utilizar los caunes Y supongo que físicamente En cuestiones de ataques Cuerpo a cuerpo Siempre serán mejores Mientras que los del ccg Serán más útiles Con las armas Además de que no solamente Podrán llevar su propia arma El queen Sino que podrán llevar Armas arrojadistas Y más cosas Como se los muestra Mientras que el queens Digamos que es una especie De intermedio Es decir Si quieres utilizar tanto caune Como una arma Pero no tendrás la ventaja De las dos Es decir No contarás a lo mejor Con un cuerpo fuerte fuerte Para enfrentar a un goal Pero tampoco tendrás Armas arrojadizas Al menos en lo que he podido Llegar a ver Todo dependerá Del tipo de arma Del tipo del personaje Porque todo funcionará Pues supongo que por stats Etcétera Pero de momento Ya me está llamando Bastante la atención Puedo señalar que los goals Por ejemplo Son mucho más fuertes En cuerpo a cuerpo Los del ccg Son mucho más útiles Para acabar con ciertos enemigos Y los queens Digamos que serían Ese nivel intermedio No creo que haya un nivel De dificultad para esto Sino simplemente Pues es una validad Para poder jugar En cuanto a personajes Que ya se nos habían mencionado O sea Es que hay bastantes O sea Tenemos a Toru A Ginsi Haise Bueno Más sus variantes Que imagino que está Que al menos Solo que he visto Pues está La variante del One and King Black Reaper Entre otras cosas También está Saiko También está Kuki Es que hay un montón O sea Hay un montón de personajes De momento Todos los personajes Al menos principales Que se nos han mostrado Están Bueno Y también contar a Touka El búho de un solo ojo Ha sido mostrado como jefe En el modo historia Pero no sé si se va a poder utilizar Pero bueno Contando que Arima estará Lo más seguro Es que sí Vale Si ya te has leído Todos los apartados O al menos uno O directamente quieres saltar A lo que es la información final Entonces vamos a hablar De si el juego Realmente es recomendado Bueno Yo ya he evaluado Lo que sería El modo historia El cual pues me gusta bastante Porque ya que tiene un modo historia Pues vas a poder jugar tú solo Si quieres Y revivir esas escenas No al menos Parece que no va a haber Lo que sería animaciones O cinemáticas Al menos lo que parece Por el trailer Y supongo que nos limitaremos Pues a unas pocas imágenes puestas Parecido a este vídeo Y que simplemente pues Estarás jugando A las misiones De una forma similar A las del online Porque básicamente Será casi lo mismo Las cuestiones del online Pues me han impresionado La fecha de lanzamiento Que esté bastante cerca Eso ayuda mucho a decidirte Y sobre todo Su tema de jugabilidad Gráficos Habrá que ver la banda sonora Si nos van a poner el opening O sea No sé si nos van a poner el opening Pero ojalá que lo hagan En cuestiones de recomendación Lo primero Es un juego pensado Para contentar a los fans De Tokyo Ghoul Y de momento Pues me ha contentado hasta a mí Que incluso llevo tiempo Pues sin ver la serie O sea Este juego yo pienso que está perfecto Incluso para los que no son fans Porque incluye estéticas Y rollos de jugabilidad De juegos Basados así Cosas en anime Que a la gente le va a encantar Además de tener tantos modos online Que es lo que más llama la atención siempre Entonces gente Si eres fan Te lo recomiendo sí o sí Y si no lo eres También Faltará pues Confirmar algunas cosas Pero de momento El juego ya con los modos online Ya va sobrado Yo considero que el juego Con los modos online Ya está yendo bastante sobrado Incluso Si el juego no conteniera la historia Podría ya seguir siendo bueno Pero el hecho de meter la historia Es como la guinda del pastel Entonces yo gente Mi recomendación le daría Un 8 de 10 Porque aún faltaría Pues ver algunas cosillas Que se confirmen Etcétera Si tienes alguna duda No olvides dejármela En comentarios Y dentro de unos meses Presentaré yo en el canal Tokio World Re Call to Exis Muy buenas gente Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!